Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día Aprende a aprovechar más la energía eléctrica Y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Voltio Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA Energía positiva Y hoy, gracias a la energía que nos mueve Nos hemos desplazado hasta acá, al departamento del Tolima Exactamente al municipio de Roncesvalles Camine y conozcamos Vamos Roncesvalles es un municipio ubicado al sur occidente del Tolima Tiene un clima de 15 grados en promedio Y viven en él cerca de 6.000 habitantes Que la mayoría viven de la ganadería y la agricultura Mira Tomás, Roncesvalles es tan especial A nivel natural Que en su bandera aparece nada más y nada menos Que el árbol nacional de Colombia ¿Cuál? La palma de cera ¡Ah! Sí señor La palma de cera es el árbol nacional de Colombia Es un verdadero patrimonio estético de la nación No solo por ser un elemento característico del paisaje andino Sino por la cera que produce Además de ser la palma más hermosa y más desarrollada dentro del género Puesto que puede superar los 50 metros de altura Esta especie es exclusiva del país Y se encuentra en peligro de extinción De manera que estas son las famosísimas palmas de cera ¡Qué bonitas Silvio! ¡Mira esto! ¡Qué hermosas! Oye, pero ¿por qué están en peligro de extinción hombre? Mira Tomás, hay varias razones Ajá Una de ellas es la destrucción del bosque altoandino Como puedes ver, mira, ya las palmas han quedado solas Esto anteriormente era puro bosque natural Era un bosque Claro, era una mezcla muy hermosa Pero que las dejaron solas, las dejaron desprotegidas ¡Beringas! Y se han ido muriendo Se enferman Exactamente Esa es una razón Esa es una La otra es que la han utilizado en la Semana Santa, en los domingos de Ramos También Y no nos podemos olvidar ya de que el hábitat del loro oreja amarillo es la palma de cera Este loro, único miembro de su género, es reconocido por su amplia banda amarilla Que se extiende desde la frente hasta sus auriculares y lados de la cabeza Tiene una coloración dorsal verde y ventral verde pálido Y un pico fuerte de color negro Este es el santuario del loro oreja amarillo Estos loros que han pasado la noche durmiendo en las palmas de cera de esta región Y de pronto bajan a árboles como este Un gavilán Para desayunar Para cotorrear Y para hablar de las actividades que van a hacer en el día Es una belleza espectacular Sí Tomás Mira, un dato interesante En Colombia existen aproximadamente 1.400 loros oreja amarillo Apenas Y la mayoría de ellos viven acá en Ronservalles Dependen de la palma de cera Allí anidan y duermen como tú lo decías Pero yo pregunto una cosa Silvio ¿Solamente esta especie de loros vive aquí en el Tolima? No, no, no Lo hay también en el Jardín de Antioquia Y aquí en Ronservalles Obviamente en el Tolima Muy bien, pues muy buen dato Y en este momento Lo que uno puede hacer tal como escuchamos Pues hombre Es disfrutar del espectáculo visual De ver las parejitas de loritos ¿Sí? Queriendose Y el espectáculo sonoro que nos ofrece la naturaleza Así que a cerrar el pico Sí señor La palma de cera y el loro oreja amarillo Son símbolos de la identidad natural y cultural de Ronservalles Esto es un paraíso Y nada le digo pues Efectivamente Tomás Tanto así Que a Ronservalles lo llaman El paraíso escondido Una belleza Lo único es que es un paraíso Un poquitico Un poquitico frío hermano Claro Esto es un páramo Esto es tremendo páramo El páramo de hierbabuena Aquí es donde está la laguna de los patos Y de las garzas Y es una maravilla Además es muy especial Porque aquí nace el río Cucuana Pues muy lindo todo Silvio Pero ¿Qué tiene que ver toda esta belleza? Con EPSA Pues mira Que este paraíso No solo atrajo al loro oreja amarillo Ay tan bonito Sino que también atrajo a EPSA Oh Quien ha elegido este lugar Para construir una central hidroeléctrica Que traerá desarrollo a la gente de esta región Ya Aprovechando las aguas de los ríos Cucuana Y ríos San Marcos Buenísimo Para que no Pues vamos a conocer la central hidroeléctrica Acá viene No Vamos a conocer los beneficios para la comunidad Mira Eso lo vamos a ver en nuestro próximo programa Ah no Listo Perfecto Entonces desde el municipio de Roncesvalles En el departamento del Tolima Nos despedimos por hoy Chupando un poquitico de frío Pero con mucha energía Porque somos la energía que nos mueve Chao Chao Chupando un poquitico de frío Chupando un poquitico de frío Chupando un poquitico de frío